Acá está Waldir Alexander, que era el niño mayorcito que no pudimos encontrar. Este es Dilan Matías, el niño que justo ese día estaba cumpliendo cinco años de vida. Esta es Marlene, la mamá, mi compañera, que tenía 29 años. Y acá está el bebé, de siete mesesitos. La familia de Manuel Salvador Zapata murió en el mismo lugar donde vivía. Una avalancha sepultó a su esposa y sus hijos en 2020. Aquí, donde antes estaba su casa, ahora unas cruces recuerdan a su familia. En esta parte del noroeste de Colombia, por alguna razón que Zapata desconoce, la cantidad de avalanchas aumentó en más del doble desde 2018. Hay algo que tiene uno escrito en esta vida. Y de ahí no pasa. Y uno no puede buscar culpables. Muchas veces los hay, pero es mejor uno no dar el espacio a la mente, pues ahí puede ser lado. Pregar uno a oscurecer lo que uno piensa en ese momento. ¿Pero es posible que haya culpables? Para entender qué pasa aquí, hay que volver al inicio de un ambicioso proyecto. En 2018, la multinacional china Harvard Engineering Company, o Czech, como la conocen en la región, empezó a construir la autopista Mar 2. La empresa y su matriz china han construido obras en más de 150 países. Pero la matriz está también en algunas listas negras por haber pagado sobornos. Y eso ha generado dudas e interrogantes. ¿Podría ser esta constructora responsable por los problemas de una pequeña comunidad en Colombia? ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado colombiano en estos proyectos? ¿A quién beneficia realmente el proyecto? El sueño del progreso acompaña desde hace tiempo a esta región colombiana. Medellín, la capital de Antioquia, es la segunda ciudad más importante de Colombia, pero a la vez una ciudad que carecía de una ruta adecuada para conectarse con el mundo. Más de un siglo después, el sueño está por cumplirse. En la mitad de este camino se encuentra el pequeño pueblo de Dabeiba. Pero muchos dabeibanos tienen también otras cosas que decir sobre este sueño hecho realidad. Daniel Higuita Herrera es el alcalde de Dabeiba desde el 1 de enero de 2024. Higuita ha vivido toda su vida en Dabeiba. Desde 2016 ha trabajado en diferentes cargos en la gobernación, desde secretario de gobierno hasta personero. Eso le ha permitido seguir de cerca los efectos de la construcción de la autopista Mar 2 en su comunidad. La obra como tal de verdad no está pensada para estos municipios. La obra lo que beneficia verdaderamente es el comercio en cuanto a la importación de productos. Porque en Urabá se van a construir unos puertos, unos puertos que van a recibir las mercancías de todos los lugares del mundo. Y principalmente de China, un país del que proceden ya más del 21% de las importaciones de Colombia, según cifras oficiales. Pero el alcalde no está contento. Porque donde fuera, en cuanto a la exportación de productos, pues estaríamos todos muy beneficiados. Porque nosotros somos productores agropecuarios, por ejemplo. La ruta antigua pasaba por el centro del municipio e impulsaba su economía. Pero hoy varias comunidades, como Dabeiba, han quedado marginadas. No les importan las afectaciones que puedan vivir municipios pequeños como el nuestro. Y la nueva ruta podría haber causado no solo daños económicos. Algunos están convencidos de que el uso excesivo de dinamita para abrir caminos provocó varios deslizamientos desde que comenzaron las obras. Un ingeniero que trabajó en la construcción de la carretera durante dos años aceptó hablar con nosotros, pero pidió que lo mantuviéramos en el anonimato. Yo considero que varios de esos deslizamientos se produjeron por malos procedimientos y por malas prácticas, además. Donde podían solamente hacer deslizaciones mecánicas y metieron explosivos. Entonces eso puso frágil la montaña y se deslizó. O sea, digamos que hubieron muchas malas prácticas. El mayor deslizamiento ocurrió en 2020, con derrumbes simultáneos en cinco pequeñas comunidades o veredas diferentes. Más de 300 familias perdieron a seres queridos o sufrieron pérdidas materiales. Si es sabido que donde se hizo toda esa intervención por parte de los constructores de la obra, pues es toda esa misma montaña donde se presentó ese suceso. Y obviamente ese suceso no se había presentado nunca antes en Dabeiba. Y fue algo que fue muy extraño. Ese día el hijo de Manuel Zapata cumplía años. Yo ese día me había ido a traerle una tortita al niño que justo ese día estaba cumpliendo cinco años. Y no alcancía a llegar porque debido a tanta avalancha no pude arrimar ese día. Una tradición familiar lo convirtió en el único sobreviviente de su familia. Pero yo como tenía ganas de dejarle una sorpresa, yo me fui solo. Porque pues nosotros siempre hemos acostumbrado a darle la sorpresa a la familia. Ah, que está cumpliendo años, uno hace cuenta que nadie está cumpliendo nada. Cuando menos piensa, llega uno para ir con cualquier gaseosita, un ponquecito, y eso va a ser una alegría para toda la familia. Y uno que la está llevando, uno se siente grande, importante, porque está uno halagando a la persona que hay en la casa. La alcaldía de Dabeiba de ese momento encargó estudios después de la tragedia. Pero las autoridades actuales tienen dudas sobre los resultados. El estudio lo único que arrojaron, pues, o al menos la administración se centró más como en la parte de evacuar esos sitios, de no dejar que esos sitios vuelvan a tener una vocación residencial ni productiva. Pero el estudio no fue muy direccionado a buscar las causas. Después de la tragedia, los representantes del consorcio hablaron con Zapata. Se dieron cuenta y me llegaron a un mercado y me dieron que yo qué opinaba de eso. De pronto se hayan podido sentir, de pronto, culpados, porque en esas, como eso era explosión y más explosiones, entonces quizás podría decir, de pronto eso podía haber aflojado la tierra, de pronto este señor llega al día porque como él perdió toda su familia, nos puede de pronto montar una demanda, una tutela, qué sé yo. Pero yo no, eso no estaba en mi mente. Eso no estaba en mi mente. El ingeniero renunció a su trabajo porque temía tener que responder ante la ley más adelante. Yo pudiera estar perjudicado legalmente por todo eso, muchas de esas cosas eran mi responsabilidad y yo opté por renunciar porque no quería hacerme responsable de todo eso. Además, porque mi firma tenía que ir en la liberación de todos esos elementos. Deutsche Welle envió una consulta a las autoridades colombianas y al consorcio liderado por la empresa china sobre el uso excesivo de dinamitas en la zona. El consorcio asegura que durante las obras no se reportaron deslizamientos de tierra a causa de las voladuras controladas con dinamita y que las técnicas suelen ser apropiadas si fueron evaluadas durante los trabajos. Pero otros consideran también que las malas prácticas del consorcio van más allá de sus técnicas de construcción. El actual alcalde cree que ya empezaban con la forma como elegían a sus socios locales. Para nadie es un secreto que el exalcalde, quien estaba en el momento de la ejecución de esa obra, es un empresario y es una persona con muchos negocios en Dabeiba. El campamento más grande, por ejemplo, que tenían los chinos en Dabeiba estaba en la finca de este señor. Las oficinas, el centro de operación que tenían los chinos en Dabeiba era una propiedad de este señor. Los parqueaderos que utilizaban eran propiedad de este señor. Los hoteles que se utilizaban eran propiedades de este señor. Entonces eso ya plantea un conflicto grande de intereses. Porque, ¿cómo velar por el bienestar de los Dabeibanos si estoy siendo beneficiado por un montón de contratación, por muchos contratos muy cuantiosos además, con esa entidad de la que yo debo proteger a mi pueblo? El exalcalde Leito Nurrego no quiso hablar con nosotros sobre las acusaciones en su contra. A cambio, visitamos su finca, donde se erigía el antiguo campamento de la empresa constructora. Allí la infraestructura construida por la empresa china está destinada ahora a convertirse en un sitio turístico. El consorcio construyó una entrada pavimentada a la finca del exalcalde, una obra que no estaba en los planes principales. Y si el consorcio fue lo suficientemente flexible para cambiar aquí el plan inicial, en otro lugar argumentó justo lo contrario, que no puede hacer cambios en planes originales. Aunque no hacerlo, pueda poner en riesgo la vida de miles de personas, como en el caso de La Meseta. La Meseta es un barrio informal fundado en 2019. Hoy en día viven aquí alrededor de 3.000 personas. Cuando el grupo concesionario liderado por la China, Chek, firmó en 2015 el contrato para construir la autopista, el barrio no existía aún. Y cuando empezaron las obras de la autopista, la empresa decidió actuar como si el barrio que se había levantado en este terreno no existiera. John Alejandro Dorrego trabajó para el consorcio entre 2021 y 2023 y es residente de La Meseta. Este barrio está ubicado encima de la cabecera del túnel, a unos 50 o 60 metros a la altura del túnel. De la carretera estamos aproximadamente a 70 metros. Entonces, contamos con un talud, que es el que nos cubre la tierra para que el agua no nos la lave, pero también el talud, con el pasar de los tiempos, va cogiendo grietas y va cogiendo insostenibilidad y va perjudicando también el barrio. Entonces, vivimos con la zozobra de que de pronto haya una avalancha, un deslizamiento y todas las familias caigamos de pronto a la carretera. D'Aveiba es solamente uno de los pueblos por los que pasa la autopista Mar 2. Y las irregularidades que han ocurrido aquí no son casos aislados, asegura María Catalina Micolta, una experta que investiga proyectos de infraestructura china en América Latina. Ellos van, como puede ir cualquier otra empresa en general, hasta donde se les permita ir. Entonces, tomando el caso de D'Aveiba, donde se ha visto que han pasado algún tipo de reclamaciones de carácter medioambiental particularmente, así como también del desarrollo de ciertas irregularidades que eventualmente podrían dar pie para temas de corrupción. Ahí es absolutamente necesario hacer un examen de qué está ocurriendo, digamos, en cada uno de los proyectos, qué tanta veeduría hay, tanto por parte de la sociedad civil, que se está viendo, digamos, afectada in situ, pero también la amplia y alta responsabilidad por parte de las agencias de carácter estatal. En esta parte de Colombia se podría decir que el consorcio ha borrado parte del pasado de la región. Este sitio arqueológico albergaba más de 100 tumbas de hasta 2.600 años de antigüedad y era uno de los más antiguos en Colombia. Hasta que el consorcio compró el terreno y empezó a cambiarlo. Ingrid Vidales es una de las arqueólogas que trabajó en los proyectos de excavación del consorcio. En un principio ellos querían utilizar el sitio que hoy en día es el cementerio de Palmira Alta para una zona de depósito de materiales. Las excavaciones eran necesarias porque el reglamento colombiano exigía un estudio arqueológico previo en la zona. El consorcio decidió rápidamente levantar la tierra y ver qué había, en lugar de buscar otro posible depósito de materiales. Pero al darse cuenta de toda la complejidad del sitio arqueológico y de todas las tumbas que habían, decidieron, para efectos de conservar el patrimonio arqueológico, pero también de ahorrar costos en sus obras y retrasos en los tiempos, no continuar con las excavaciones. Pero el daño ya estaba hecho. Un tercio de los túmulos ya no existen. El cementerio de túmulos funerarios de Palmira Alta es de gran importancia porque es uno de los más antiguos del país. Es un sitio como de respeto a los sagrados y a los ancestros prehispánicos. Y un lugar donde las comunidades pudieran conectarse con aquel patrimonio que les ha sido saqueado, robado y puesto como algo ajeno a ellos. Los artefactos arqueológicos encontrados en las tumbas se exponen en un museo creado por el consorcio en el centro de Dabeiba. El museo estaba cerrado al público cuando fuimos a visitarlo. Mi ideal hubiera sido que Palmira Alta hubiera sido un sitio que nunca haya sido excavado, pero sí recuperado y estudiado y difundido por la comunidad arqueológica. Aquellos 28 túmulos que fueron ya completamente excavados, que ya no se pueden recuperar. Los expertos piden que las instituciones sean más vigilantes para que los grandes proyectos de infraestructura sean también beneficiosos para las comunidades involucradas. Dejemos un poco de vernos como sujetos pasivos frente al desarrollo, digamos, de inversiones de otros actores en cada uno de nuestros países. Lo benéfico o no benéfico de proyectos de inversión en las áreas que sean van a depender de las dos partes. Y ahí es importantísimo tener presente que si queremos tener una relación provechosa con China, en el caso colombiano, nuestros niveles de fortaleza institucional deben ser lo suficientemente fuertes como para permitir, digamos, que esa relación sea provechosa con China o con el actor que sea. Porque en juego podría estar no solo el pasado, sino también el futuro de comunidades enteras.